Ya, agarra una cosita de esa Ya Pégale, pégale, pégale Pégale Pégale, pégale, pégale Tú le pegás allá y yo le pego acá No, acá no, 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 no No, acá, los dos Toma No se nos alcance Este es de allí, no pégale, pégale Pégale, pégale Pégale ¡Rápido! ¡Rápido! Muy fuerte Bueno, hay 23 24 ¡Apura, apura! 25 30 Ahí terminamos 30, 30, 30, 30 Ahí va, salí, mire, mire, mire Ya, terminamos, mira Vamos a venir más Y ahí corta Miren lo que ganaste Uuuuuh, díela a la mamá Como la mamá, no, ya miraré Miren lo que ganaste Díela a la mamá, no, ya miraré Miren lo que ganaste